Se oye un canto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en tenible sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Si oye un canto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en tenible sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz?